Decías proteínas, grasas, la luz solar. Si pudiéramos enfatizar como cuáles son los más importantes para empezar a incluir en mi rutina, que diga, a ver, entonces en cada comida algo de proteína, algo de grasa, qué tipo de proteína, qué tipo de grasa, a qué hora el sol, más o menos como las tres cosas por dónde empiezo que no lo suelto diariamente, que sería lo más prioritario. Claro, sí. Bueno, lo más prioritario es el oxígeno. Primero, nosotros le decimos la vitamina invisible, ¿no? Y uno puede tener alguna idea del grado de densidad de esas sustancias y de su importancia por el tiempo en que el cuerpo puede prescindir de ella. Yo puedo estar muy poco tiempo sin oxígeno, o sea, se gasta rápido, apenas unos días sin agua, muchos más días sin comer, o el aire, hay unos, todo esto, pero entonces mientras más denso es la sustancia, más tiempo puedo prescindir de ella. Así que bueno, la primera de las cosas es el oxígeno y cómo se hace esto, cómo se introduce el oxígeno, que es espontáneo, ¿no? Pero una de las cosas muy interesantes es que yo salga a respirar. No sé si yo me quedaría sentado a meditar, si el que lo haga lo hace, pero yo prefiero tomar mi oxígeno sobre la base de, por ejemplo, de reír, bailar, cantar, ¿no? Y es una medicina ridícula, pero cuando uno dice, y entonces, ¿no? Esa inhalación primero te llega al oxígeno del cerebro, y lo interesante es que la rueda de molino que produce energía en nosotros, y un nombre técnico, se llama cadena transportadora de electrones, ¿no? Estás asociada a una especie de, el ciclo de Krebs, que es un, para el que no tiene idea de esto, no se preocupe, no anoten esto, entiendan que en cada una de nuestras celulitas hay como una especie de rueda de molino, se llama ciclo de Krebs, asociada a unas pequeñas baterías eléctricas, que son las mitocondrias, que entonces, básicamente crean una corriente continua, un flujo de electrones continuos. Para que eso suceda, el oxígeno está ahí esperando al final del camino, ¿no? Así que ustedes, la primera cosa es, incorpórense, canten, respiren, muévanse, bailen, ¿no? Lo que les puedo decir de inmediato es que hacen falta una cantidad importante, yo sé que algunos de ustedes podrían practicar alguna forma de restricción calórica que posterga el inicio de la alimentación, yo considero que esto es incorrecto, en términos de funcionamiento nervioso superior. Yo considero que es al inicio del día, donde estás up and running, donde tienes que tomar suficiente grasa y proteína. Yo eso lo hago en la forma de cuatro huevos, peso 90 y pico de kilos, o sea, huevos con tequila, ¿no? Y si tengo alguna forma orgánica de bacon, también puede ser, sin quemarlo, a duras penas así, y una vez que la clave se pone blanca, ya lo pongo. Esto no es una cosa gourmet, sabe, sabe riquísimo, pero lo miras en cuatro huevos así, pero yo estoy, yo estoy operando a cada vez de la base de un conocimiento objetivo, es que sé que tengo suficientes proteínas y grasas de altísimo valor biológico para que el organismo elabore las dos mil sustancias, que ya se sabe que tienen que ver con la luz, dos mil sustancias. O sea, son metabolitos estas sustancias, o sea, digamos, productos de la ruptura de estas moléculas y el cuerpo empieza a funcionar. Así que bueno, y acá el asunto yo diría mayoritariamente es proteínas, grasas y verduras de hoja, evitando por favor toda clase de condimentos raros, toda clase de excitantes, estimulantes, que son simplemente trucos para el sabor, y los carbohidratos refinados que son directamente disruptivos para el tono emocional. Ese es un hecho. Además después me dan un boost, que es peligroso, porque me pone demasiado arriba. De hecho, incluso el inicio de nuestra reconsideración de la dieta, ocurrió en 1930, más o menos, por los estudios sobre los esquimales, lo que yo me basé para otros trabajos, pero se entendió que las personas que tenían difíciles de epilepsia, se las ponían con una dieta que no tuviera picos de azúcar, es una dieta básicamente proteína y grasa, que ellos llamaron ketogenic, que nadie sabía, pero todo el mundo sabe, bajaban así 99% los ataques. ¿Por qué? Si hay una lesioncita cerebral ya establecida, porque modificar los nutrientes bajaría los ataques epilépticos, ¿no? Por la misma razón que nos mejora a nosotros. Sacar los azúperes refinados te produce calma, te vuelves dependable, ¿cómo sería eso? Predecible, confiable. Tu energía se vuelve, puedes depender de tu energía, ¿no? Puedes confiar en que no te va a dejar caer, que te da boost y después te deja caer, hay una especie de, es una hipoglucemia relativa, de verdad, yo mismo, esto es por el suelo y lo miden y tiene 96, pero está desesperado por comerse otro vaso de jugo. ¡Gracias por ver el video!